Mujeres, aunque no les hayan lastimado el corazón, digan que sí para poder brindar. Mujeres que les hayan lastimado el corazón, ¡que levanten la mano! ¡Me salvaron! ¡Salud por ellas! ¡Vamos! 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 Vamos a recordar seguido el Tereo de la Federación 1996, muy especial a sus hermanitos de... ...el grupo de los para siempre. ¿Para qué, hermosa? Yo me hice desde lejos para ti. Desde tu ruta. Los que vinieron de sabiduría, a ellos que me han llegado. Muchas gracias por ese lindo cariño, por ese lindo apoyo también. Me da pena a mí, me da pena, tener que andar así un poquito indispuesto. No porque estén tomando, ¿eh? Porque era un poquito indispuesto de la gripe, pero bueno. La pasé toda la semana en la playa de Veracruz con gripe. ¡Cuánto tiempo! Pero no, de verdad que sí. Vamos a dejar de hacer cosas que hacemos a recordar 1996, la batería de los mismos. Ojalá que nos ayude a cantarla. Eso, dice más o menos así. ¡Sí! 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 Me está duriendo de frente. ¡Sí! 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 Y, quéayeron hoy a olvidarte! ¡Solo te pierdas No! Mi hij街, Está no vivo. He dejado en el olvido, sé que yo soy el buen padre Otra vez trabarte, te están volviendo, ¿dónde estás? Te quiero morir con arte Se quiero en mi camino, no he escogido tu destino Yo ya no puedo arrancarme Se quiero en mi camino, no he escogido tu destino Yo ya no puedo arrancarme Te quiero morir con arte Te quiero morir con arte Ándete, ahí se te vea